Navidad mis amores, encontré un nuevo Dollar City, una nueva tienda, miren lo bello que tiene Esto es un tour informativo, miren esto, hay cositas que ya vieron en otras tiendas, miren estas casitas, fabulosa Al final del video mi reina les dejo la dirección, pero por si no se me olvida la dirección es carrera 19, número 143 a 14 ¿Dónde queda esto? En Cedrito, norte de Bogotá, es un segundo piso y es cerca a papelerías Panamericana Por la misma 19 consiguen Burica, consiguen papelerías Panamericana y que es de Cedrito consiguen el Dollar City Todo está allí cerca, así que a disfrutar mis amores, a darle gusto a estos ojos, miren estas nuevas casitas Y continuamos con nuestro tour navideño Dollar City Esto es para que sepan dónde queda esta nueva tienda, Dollar City está en todo Bogotá En Barranquilla y también en otros lugares, en Cali Y como siempre mis amores, primero démosle gracias a Dios por un día de vida y a ustedes Porque no nos mantienen todos nosotros con vida y salud y quien no tenga salud igual dé gracia Porque al menos respira y pídale a Dios de corazón, con devoción y siga para adelante Recuerden que todo es un proceso, estas casitas tienen luz y ahí tienen el aislante Y esta es diferente a la otra, miren el color y el modelo y el diseño Hay tres colores diferentes y modelos diferentes Miren esta belleza Este es un color chocolate con verde y blanco Y el diseño también es diferente a la primera que mostré Como les venía diciendo mi reina, todo es un proceso Ustedes en su casa son reinas, son princesas En cualquier lado, eso me están solo a la cabeza ¿Qué hay? No, aquí la reina soy yo Ya ustedes saben, todo al paso con su avena y su pitillo Miren esto está fabuloso, no se pida más Pasen una tarde agradable, tarde mañana, noche A la hora que me estén escuchando o viendo este video Atitud positiva mis amores Para adelante, con amor, alegría, paz, felicidad Ya ustedes saben, a vivir sabroso Con todo lo que tenemos Sin hacerle daño a nadie Esto está bonito y lo que les sigue Todos estos arbolitos Ustedes pueden hacer manualidades Están en estos colores Pero ustedes pueden echarle pegante escolar Y usar el glitter, purpurina o escarcha La que ustedes deseen El dorada, plateada Eso está a su imaginación Dejen volar esa imaginación Y ya ustedes saben Aquí a vivir sabroso Disfrútense todos los procesos Sientanlo de adentro hacia afuera Si usted tiene gripa Tome su aguapanela con limón Échele su jengibre Si no se le sube la presión Claro está Y a pasar sabroso Tómese su carajillo Si tiene la oportunidad Y eso le quita todos esos males Ahora me dicen señalas Cómo se hace el carajillo Bueno Es café con un toque de whisky Así se toma el carajillo Y se le quita la gripa Estamos en temporada Prácticamente de invierno Y esa gripa está Dándole muy duro a la gente Así que ya ustedes saben A vivir sabroso Y agradecido con Dios Aquí es Sea feliz En todo momento Y vamos pa'lante A vivir esta Navidad Miren Con estos gorros navideños O de Navidad Ustedes pueden hacer Una decoración navideña Coger La parte de arriba Y colocarle Bolas navideñas O esferas Y a la parte del lado Colocarle Un Follaje verde De Navidad O nevado Y lo colocan En su pared Como si fuera Un cuadro En la cocina En la entrada De su casa Es una decoración Única Diferente Bonita Y elegante Pónganle ese toque Ese amor No cuesta tanto O si no tienen Esos sombreros Use uno Que ustedes no usen Más ¿Qué es lo que digo? Madre mía Miren Utilicen uno De los que ya no usen Y hagan la misma idea Y créanme Que eso se va a ver Fabuloso Espetacular Y lo que les sigue Así que mis amores Denle con fe Y utilizando Nuestra imaginación Y creatividad Todos tenemos El que tiene ahora Ante no tenía O al menos No había descubierto Que la tenía Y saben que la práctica Hace al maestro Así que Anímense Esfuércense Y si no Solo pásenla rico Sabrosonga A vivir bonito Ya ustedes saben Aquí es Sabrosura Solo sabrosura Vayan al cielo Y vuelvan a la tierra No se me queden En el cielo En la tierra Con los pies Sobre la tierra Ya ustedes saben Y con gratitud Aquí Sin hacerle daño A nadie La pasamos Sabroso Viendo videos De navidad Dollar City Colombia Mis amores Todos estos gorros Ustedes ya los vieron Así que vamos A sabrosear un rato Miren esta belleza Esto es vida Vida De la buena Dale gusto A esos ojos Ay Madre mía Esto es suavecito Con su avena Y su pitillo Miren esta esfera Bolas navideñas Ya ustedes saben Que les digo esfera A todos Pero es que así son Solo que son Diseños Y modelos Diferentes O adornos Para el árbol Pero Imaginen eso Dulce Es una esfera En estilo De dulce No se me compliquen Aquí Ya ustedes saben Ya les dije Que es para pasarla Bueno Alegrar Esa tarde Día Y a vivir Sabroso Bonito Viva Bonito Miren estas cajas Con su estrella Esas son unas estrellitas De miniatura Y esto Es un árbol De navidad Si usted tiene Un pantalón Métalo ahí Rapidito Métalo Y dígale Sobrino A hija Doñito Lo que sea Hijo Y de su regalo Claro está Si tiene Esta caja Solo cuesta 14 mil pesos El Dollar City Está innovando Esto es nuevo En Colombia Forma de árbol Y forma de estrella Guau Esto es una belleza Guau Mis amores Si no tienen No compren Y claro está No las estoy invitando Al consumismo Las estoy invitando A vivir Sabroso Bonito Para que Despejen Esos ojos La mente Pasen un rato Sabroso Rían Junto Conmigo Lloren Conmigo No han llorado Conmigo Pero No se preocupen Que soy humana También lloro Dije humano Humana Ahora estoy en la tierra Cuando dije Lo contrario Andaba en el cielo Vean esta A 8 mil pesos Díganme ustedes Si no es una belleza Su Santa Claus Ahí Santa Claus Santa Claus Viejo Barrigón Taran 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 Vieron Con amor Ahí Para hacerla Bueno Mis amores Ya saben Mi reina Vivan El presente Aquí Ahora Viva con gusto Que digo gusto Con ese gustazo Y usted Mi caballero No se preocupe Que esto es para Hombre y mujer Aquí Las reflexiones Son para Todos Nosotros Nos ayuda Es que no Quiera escucharme Que le baje el volumen Y que viva sabroso No se me complique Aquí Aquí estamos Viviendo con gusto Aquí educando Nuestros ojos Lentamente Con su avena Y su pitillo Y Pasando vida Viviendo sabroso Aunque a la distancia A todas mis reinas Y mis caballeros Feliz Navidad Para todos Que Dios Me los bendiga Grandemente Y aquí Su amiga Nidia Les manda Un abrazo De oso Caluroso Delicioso Y ya ustedes Saben Y lo que les siguen Ese toque De amor No se me vayan A poner celosa Que esa es Mi forma de ser Aquí no estoy Enamorando a nadie Estamos Sabroseando Este video Está rico Y calidoso No le pida Más Miren Estas son Cajitas En estilo Casa A seis mil pesos Mis amores No se pida Más Porque se daña Este Dollar City Tiene de todo Ya ustedes Saben Sobre la 19 Carrera 19 Número 143 A 14 El barrio Se llama Cedrito Norte de Bogotá A vivir con esta Alegría Wow Que rico Se siente Mi amor Saben Todo eso Como lo descubrí Y como lo vivo Día a día Mi secreto es Dios El amor de Dios Me ha procesado He pasado ¿Qué? He pasado Por mil y una Mis amores Y aquí estoy Gozando Viviéndolo Sintiéndolo Allá Adentro del corazón Suave Suavecito Esa Así fue que descubrí El amor de Dios Todas esas bellezas Se descubren Cuando uno se quiere Y se acepta Tal y como él Con sus errores Sí o no Somos humanos Cosas de la vida Usted disfrute La belleza del dólar City La decoración De navidad Miren Este rabillete Vale ocho mil pesos Pero aceptémonos Tal y como somos Y allí vamos Como nos queremos A nosotros mismos Así queremos A las demás personas Mis amores Por eso siempre les digo Aquí amor Alegría Y gratitud También tenga compasión Y misericordia Por los demás Para que Dios Lo tenga por usted El día que esté En su proceso Así que Dios me los bendiga Grandemente Por segunda vez Y aquí vamos Delen Delen mis amores Con fe ¿Qué digo con fe? Con gusto Y gustazo Y ya saben Y lo que les sigue Así es que es aquí Sabrosonga Mis bellezas A vivir Vivimos en la tierra Aquí y ahora Sintiéndolo Viviendo el presente Así es que se siente Toda clase de proceso Si usted está Viéndose a sus paseitos Disfrútelo No se vaya Para allá Solo sube Y sube fotos No Usted Tómese su fotito Pero siéntalo Grite Baile Salte Lleve sol Agua Lo que sea Pero viva el momento Ustedes no me van a creer Yo a veces he ido Al paseo O a lugares Que cuando ya vengo Y regreso Y digo Ay Se me olvidó La foto Y el video No mi gente Cuando usted está Pasándola bueno Y sabrosongo Usted no se acuerda De tantas fotos Así que yo Les recomiendo Si llegan Tomen la foto Y después disfruten Porque si están En las dos cosas Entonces no No la pasan Sabroso Y la idea Es pasarla Calidoso Ya ustedes saben Con ese Guau Saborosito Así Así es que se vive Bonito Y dirá Ella Si me caso Claro que sí Me duele Claro que sí Soy humana Igual a todos ustedes Pero Descubrí Y Dios me dio Un poquito De misericordia Me llenó Y me hizo ver Que el amor No está en las demás Personas Está dentro De nosotros Mismos Así que ya Ustedes saben Eso sale De allá Dentro Del alma Con ese gozo Son Ay madre Madre mía Ustedes 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 Vieran Cuando me da La paso Delicioso Solita En mi casa Vea Hago de todo Un poco Sin hacerle daño A nadie Sean Sean buenos Amigos Buenos Vecinos Buen esposos Para que ustedes Vivan el momento Y vivan sabrosiando Y ustedes también Mi reina Pongan ese Ese calientico Cuando se vayan Acostados O se levanten Quien sabe Que pueda pasar Hay que vivir Positivo Y las que no les gusta Por favor Bajen el Volumen Al video Porque aquí hay De todo tipo De sabrosura Claro está Hay palabras Que no puedo Mencionar En youtube Y ya ustedes Saben Mis amores Tengan Paciencia Y sean Feliz La felicidad No la tienen Ni la encontramos En otras personas Nosotros mismos Decidimos Ser felices Nosotras Hombres Y mujeres Y cuando digo Nosotros Hablo de mujeres También Así que ya saben A disfrutarse El todo Por el todo Si le dolió Algo Tómese la pastilla O háblele A su cuerpo En lo que usted Crea Recuerden Que Jesús Dijo Que en lo que Decre Se salva Y eso es cierto Está comprobado Por esta mujer Que les está Hablando Dios Existe Y es Vivo Cuando estén Los en vivo Ahí yo les voy A contar Y a narrar Mis experiencias Vividas Y les voy a decir Los meses Se acuerdan Que yo siempre Les he dicho Que he estado En un proceso Allí les voy A empezar A contar Pero viéndonos Cara a cara En vivo Y en directo Ya ustedes Saben Así que Lo mejor De la vida Es ser Feliz Estas Decoraciones Están bellas Para todo tipo De ocasiones Esto es para que el video Se hiciera más largo Y Estaba en el En el Dollar City Y estas son cosas nuevas Que empecé a mirar Entonces Hay que vivir Sabroso Y como siempre Mis amores Les digo Cojan lo bueno De cada persona Siempre No se vayan A hacer lo contrario Lo bueno Porque saben Que lo bueno Se multiplica Y lo contrario También Así que usted Coja gusto Pásela bueno Y aquí Estamos Con ese amor Y esa fe Claro está No estoy Pregonando Religiones Nada de eso El mensaje Es A vivir Ya ustedes saben Matrix recargado Vea Tres de café Y dos de azúcar Sabroso No se diga más Si usted quiere Usted decide Cómo vive Mi belleza Así que ya saben Sabrosito Bonito Pongamos a Dios Por delante De todo proceso De cada proceso Mis amores Y verán El resultado Pónganlo Y crean Confíen Y esperen Eso sí Recuerden Que Jesús Dijo Que el que tiene fe Así sea Como un gran De mostazas Por su fe Será salvado Mis amores Vienen Estas repisas Habían llegado Aquí a Bogotá Y se acabaron Un dos por tres Ahora volvieron A llegar Ya saben La dirección Carrera ciento No Carrera diecinueve Número Ciento cuarenta y tres A catorce Segundo piso En Cedrito Y si no Llegan por esa dirección Que es la exacta Vayan a Panamericana De Cedrito Es una papelería Grande Y por esa misma ceda Caminan como dos cuadras Hacia arriba Y ya llegan Miren la dirección Y Dios me los bendiga Grande